El Tudelano buscó en Coruso su primer triunfo de la temporada, pero este no llegó. Los riveros lo expusieron de la primera ocasión cuando, tras un saque de Puerta de Pagola, Cabezas estuvo cerca de marcar con una vaselina que se le fue alta. Los gallegos, que venían de ganar al Promesas en Tajonar, reaccionaron. Su falta de tino llevó el partido 0-0 al descanso. El Coruso sigue intentándolo tras la reanudación, hasta que marcó a la salida de un córner rebasado el ecuador de la segunda parte. Lejos de venirse abajo, el conjunto de Sergio Matrim fue a por el empate y casi lo consigue con esta indecisión atrás. Fue a cuatro para el final cuando John Vélez aprovechó esta pinada para perforar la meta rival. Sin tiempo para la reacción, ambos equipos sumaron un punto.